Este poema se llama Una música oscura, temblorosa y es de Rosa Chacel Una música oscura, temblorosa cruzada de relámpagos y trinos de maléficos hálitos divinos del negro lirio y de la eburnea rosa una página helada que no osa copiar la faz de inconciliables sinos un nudo de silencios vespertinos y una duda en su órbita espinosa sé que se llamó amor no he olvidado tampoco que seráficas legiones hacen pasar las hojas de la historia deje su tela el laurel lorado mientras oyes zumbar los corazones y bebe el néctar fiel de tu memoria es un sonido